...tiempo Gustavo López dice... Estas son peligrosas porque estás ganando 2-0 con la llave muy tranquila pero te van a meter la pelota en el área ahora los paraguayos que cabecean todo que tienen buen juego aéreo Ahora Pinturas Premier presenta su revolucionario Latexilice con 140 colores a elección, Latexilice de Premier colores que protege Tiro libre para Cerro Portenio, 44 y medio Tiro libre en la puerta del área en el arco de la Figueroa Alcorta defiende con mucha concentración River este balón detenido de sumo riesgo acomoda la pelota vendrá al centro desde la derecha desde la mitad de la cancha, 3 cuartos casi del centro del Pachi Carrillo, sale Armani que bien Franco Armani francamente dándole tranquilidad a todo River 45 minutos del segundo tiempo a ganar River 2-0 Tienen Escoco y Carrascal para el descuento Sale la nueva Schneider roja sale la nueva Schneider negra y sale a esperar este segundo tiempo muy bien acompañado con dos figuras de toda la cancha salen más sabores Schneider avanza a la derecha Palacios Palacios picó la derecha Montiel, Montiel otra vez para Ezequiel Palacios demoró y ahora tiene que jugar corto mal entrega aquí de Montiel presiona Palacios, buena presión de Ezequiel va a sacar Robert Rojas cortando de cabeza Casco jugando atrás muy bien, todo bien Casco en el segundo tiempo Casco jugando a la derecha ahora a la izquierda para Martínez Cuarta que bien Martínez Cuarta habilitó a la izquierda de Winnie Izquierdo de la Cruz limpio quite no sacó el centro de la Cruz finalmente Espino la marca el varón rebota último en Borreza que de meta para Juan Pablo Carrillo en otra época decíamos entran para cobrar el premio porque hay dos cambios a los 91 minutos esto es raro en Gallardo tenés problemas de humedad en techos y paredes se pinta con plastiprende premia la solución definitiva a los problemas de humedad Flecha Bus empresa líder LG viene LG Flecha Bus para pegarle Juan Pablo Carrizo vamos con los cambios se va Matías Suárez Bernardo Octavo Yarroch primero sale Matías Suárez para que ingrese con la camiseta número 30 Ignacio Escojo y cola 8 se viene el colombiano Carrascal el que deja el campo de juego es otro cafetero es Rafael Santos Borreza los jugadores están entrenadísimos uno no los ve entrenar pero se nota que pusieron todos como productos mapey tecnología que no se ve pero está muy bien Carrascal en lugar de Borreza y Escojo Nacho Escojo por Matías Suárez los últimos minutos cabecilla Prato corre Nacho Escojo la pelota le va quedando Arzamedia la va a sacar Arzamedia hasta cuánto se va a jugar aquí hasta los 49 estamos en 46 saca desde el fondo Robert Rojas complementa a Montiel pelota afuera lateral que le pertenece a Cerro Porteño bueno el árbitro dudó y ahora dice que es para River lateral para River defensivo lo va a hacer Gonzalo Montiel la dejó salir Montiel y el árbitro al dudar dice bueno si la dejó salir es para River saliendo River del fondo Robert Rojas jugando atrás para Armani le salió un pase fenomenal a De La Cruz en esta última pelota de la noche buscando el tercero River pica Milton casco pica casco que libre escó con el segundo palo allí va Carrascal apuntó disparó remató mal le salió desviado el remate a Carrascal tan desviado que se fue al lateral lateral que le pertenece a Cerro Porteño le apuntó el arquero y le pegó al línea bancamos y alentamos a aquellos jugadores que son diferentes los que diverten y crean la elección es tuya vas a pintar elegí diferente elegí Persuave se está terminando el partido partido de ida de estos cuartos de final de la Copa Libertadores de América aquí en Buenos Aires en el estadio monumental de Núñez River 2 Cerro Porteño 0 que va buscando el tercero tocando de la cruz para Carrascal perdió Carrascal recupera rápidamente la derecha y queda corto porque ya es de Milton Casco que hizo un segundo tiempo notable toca para Carrascal adelanta Carrascal la pierde contra Farini a pelota afuera lateral para River en la mitad de terreno hay que ser serio Carrascal hay que ser serio en cada jugada lateral que toma Casco juega atrás para Enzo Piri la cambia todo para Robert Rojas está terminando la noche del monumental 47 de 49 casi 48 último minuto y medio Rojas jugando corto para la derecha jugando de primera para Palacios viene para Montiel manejando la pelota River en la mitad de terreno cruzando ahora tocando para Nacho Coco que bien está Coco jugó de primera para Palacios muy largo el envío pelota de Juan Pablo Carrizo bancamos y alentamos a aquellos jugadores que son diferentes los que divierten y crean la elección es tuya elegí diferente elegí te resuave a Nacho Fernández no lo saco y menos en este partido era la figura salió fue el primero increíble autoservicio mayorista del center todas las marcas al mejor precio y en un solo lugar avenida Calchaquí 918 en Quilmex Oeste adelanta demasiado Carrascal queda de la cruz que libre está Escoco por la esquina viene para Carrascal entró Canchería entró Canchería en las 4 que tocó Cancherío entró como en el primer semestre cuando no lo ponían nunca el final que toma de la cruz mete el pase al rastrón cuando el árbitro del partido marca el final ha ganado River un buen resultado de cara a la vuelta pero un resultado corto en base en especial a lo que fue la primera parte del conjunto de Gallardo y paradójicamente el bar y los dos goles de penal para el conjunto argentino a los 6 del primer tiempo abría la cuenta para River Nacho Fernández una de las grandes figuras del partido y a los 20 pero del segundo tiempo también de penal Rafael Santos Borré para este River 2 Cerro Portenio cero final del partido Terminó el partido lo relató Rodolfo de Paoli lo comentó Gustavo López y lo viviste por Radio La Red buen triunfo y buen resultado 2-0 diferencia sin goles de visitante River sabe que mete un gol en la olla un gol en Paraguay y se termina lo obliga al rival a meter 4 pero generó tantas chances merodió tantas veces el área que daba la sensación que lo pudo haber liquidado acá se quedó un poquito corto no entendí el cambio de la salida de Nacho Fernández lo cierto es que River saca una buena diferencia pone primera Boca ganó 3-0 River 2-0 que cerca de volver a verse que cerca de tenerlos otra vez en las semifinales vamos a ver quién habla River 2-0 se va a cerro con una sensación extraña porque tranquilamente pudo haber perdido por más goles aquí y y por ahí apesadumbrado porque no pudo meter el gol de visitante que lo deje más cerca de la clasificación veremos si se hace más fuerte el local si con 40.000 personas lo lleva puesto lo lleva por delante a River acá está el campeón de América señores y da la sensación que Boca y River otra vez estarán en semifinales muy bien hay algún testimonio que podamos escuchar todavía no Rodo muy bien ha ganado River 2-0 Rodo Gustavo les aporto un dato vinculado con la salida de Nacho Fernández por estadísticas es el jugador más reemplazado esto suele tener que ver con cuestiones físicas vamos a ver si lo de hoy fue por lo mismo vos sabés que cuando sale Nacho Fernández ya River no tenía tanta elaboración tanto juego asociado no pasaba tanto la plata por la mitad de la cancha sino que era un pase largo que intentaban hacer de la Cruz o Palacios como la cancha de Racing ¿se acuerda? pase largo a Borré pase largo a Suárez pase largo a Prato eso intentó River en el final no le salió ahí me gustó más la versión con Nacho Fernández en la cancha posesión de pelota entrega la televisión algún detalle 65 a 35 65% la tuvo River 35-0 por tenio que se va con un 0-2 que no le gusta pero que pudo ser peor se los contó Gustavo López paso por la zona de vestuario de Cerro Porteño Nico Bosa bueno preocupación sobre todo por el resultado por lo que decía Gustavo no solamente la derrota sino que no pudo convertir este equipo aquí en el monumental a tratar de dar la vuelta esa es la idea la intención en Asunción sabiendo Russo que no puede contar con Amorevita que llegó a la tercera amarilla y de baja confirmada y tampoco va a poder jugar ese partido Marcos Cáceres que se está recuperando de un desgarro en el mulo derecho veremos quienes van a ser los centrales titulares por ahora es Palmeira Flamengo River y Boca mirá que semis tenemos Palmeira Flamengo Palmeira ganó 1 a 0 en el Beira Río en perdón en Gremio en Porto Alegre 1 a 0 y Flamengo ganó en Manacaná 2 a 0 faltan las revanchas Boca ganó 3 a 0 parece que la llave ya está juega la bombonera contra Liga y River 2 a 0 que juega el jueves conociendo todos los detalles y todos los resultados en la olla frente a Cerro Porteño nadie habla no tenemos notas todavía parece que no claro como está el partido de la B nacional la primera nacional ya tenemos 48 de 50 sigue ganando Sarmiento 3 a 2 y también se juega en la primera vez metropolitana en el segundo tiempo los Andes y San Carlos están empatando 0 a 0 bien estoy esperando porque veo muchos fotógrafos y camarógrafos con los jugadores de River da la sensación que alguna nota va a llegar no me quiero ir a la pausa habla Casco vale vamos la rompió Casco lo que entró también así que lo que rescatamos siempre es eso fueron horas previas importantes para ustedes por la victoria de Boca porque puede ser rival en semifinales de esta copa ustedes como vivieron como fueron analizando su propio partido frente a Cerro Porteño con tranquilidad sabíamos que hoy iba a ser un partido duro y bueno tratamos de sacar una ventaja acá para ir allá más tranquilo pero bueno sabemos que allá va a ser duro también ¿cómo cambian las cosas? porque en algún momento te fue muy bien en otro momento por ahí no la pasaste tan bien y hoy terminás siendo titular determinante en este partido y en los últimos partidos siempre has tenido Milton buenas actuaciones sí, sí, pero eso bueno agradecido a la familia que es la que está siempre y bueno a mis compañeros al Copo Técnico que siempre me ha apoyado y bueno disfrutando de este momento acá en este club tan grande ¿se piensa que otra vez se puede volver a enfrentar River contra Boca en una Copa Libertadores en semifinal? y puede ser puede ser pero bueno primero tenemos que hacer las cosas bien en Paraguay y después veremos lo que viene gracias Milton gracias a ustedes una figura sobre todo en el segundo tiempo y además fue clave en el segundo gol porque él de número 10 quita la pelota pierde el futbolista de Cerro Porteño gana Milton pone un pase gol maravilloso para Palacios y después el penal que cobra el árbitro Gustavo, raro que entre 27 nombres de la selección no apareció Milton no, la lista de las selecciones apareció Gaich ¿no? el otro día te escuchaba Gaich pero Gaich va derecho a la mayor y no al sub-23 sí, es increíble que no vaya a la 23 y vaya a la mayor tiene que ser al revés Escaloni querido ¿y qué laterales hay? está Mura el chico de Estudiantes que va a bárbaro pero Mura sub-23 y en mayores a ver al que lo llamó es a Gonzalo Montiel ahí te confirmo bien todo lo que citó volvió Marcos Rojo por ejemplo volvió Rojo exactamente después del Mundial y eso que se fue a Évalo pero bueno este vuelve vuelve Rojo pero Nacho ¿no? Lópezito ¿cómo está? Nacho y Casco están bárbaros de nivel de Nacho Fernández Nacho bárbaro yo no lo sacaba hoy lo sacan siempre pobre Nacho y si yo fuese de River cuando llega la voz también Enzo Pérez Enzo Pérez ordenando y hablando porque bueno somos un equipo que somos muy ofensivos a veces quedamos mano a mano o uno sobrando entonces hay que estar atentos a todo así que pero siempre digo que lo más importante es el funcionamiento del equipo y lo que haga el equipo preguntarle perdón preguntarle si ese puesto es el que jugaba en Valencia ese puesto me dice el Chavo es el que jugás en Valencia y yo te decía pasan los años y muchas veces los futbolistas van para atrás ¿no? Bueno espero que el año que viene no te desentrás Puede ser ¿por qué no? No es una posición que conozco durante los dos años que estuve dos años y medio que estuve en Valencia jugué me posicioné más ahí así que bueno hoy un poco con la ausencia de Leo y bueno que estoy ahí siempre a la orden Marcelo me ha dejado en ese puesto así que pero siempre digo que estoy para para ayudar y para lo que necesita el equipo Te vi con bronca pero Fede Bueno que también te conoce dijo me parece que se le hizo sacar esa amarilla ¿te perdés la revancha? No, en verdad sabía que tenía dos amarillas porque bueno me lo hicieron saber hoy pero no no entro pensando en el partido que una amarilla más me deja fuera del próximo si no no puedo jugar con la intensidad o como jugamos el equipo y le haría un mal el equipo sé que que ahora que le toque reemplazarme lo va a hacer igual o mejor porque acá lo más importante no es uno sino lo que lo que hacemos grupalmente creo que y ya está más que claro a la vista de lo que somos como grupo y como equipo La última no es hacer un poco de futuro por lo que viene pero sí por realidad ¿pueden jugar contra Bocos otra vez en una semifinal? Sí sí se puede dar pero bueno primero hay que pensar ahora en el campeonato local ¿te gustaría? Sí se da se da no se puede evitar siempre son lindos los clásicos y más en el último tiempo se ha dado muy seguido pero bueno es así pero no podemos pensar en más allá de lo que nosotros tenemos por delante que es el campeonato y después la revancha con Cerro si vas del central pega una patadita no no hay buenos centrales gracias ahí teníamos la amarilla no fue porque fue al comienzo uno se hace sacar la amarilla cuando faltan pocos minutos y ahí decide bueno estar suspendido para la próxima esto fue en el primer tiempo la amarilla así que no no ahí lo creó muy bien Enzo Pérez una figura también Enzo, Nacho Fernández Casco me gustó Borré también como trabajó para el equipo puntos altos Martínez Cuarta está creciendo mucho también Rojas Montiel el día que defina Montiel juega en el Inter claro claro se va a Europa el día que empieza a resolver bien igual recordemos que era marcador central Gustavo lo cual es un mérito añadido para él y es una maravilla con la seriedad que juega Rivas a ver dame la Rivas va a ser la primera vez que hagamos dos goles en casa así que ojalá ojalá que la podamos dar vuelta nos vamos por supuesto que dolido por el resultado porque no sé que vinimos a buscar pero con la ilusión intacta y con la fe de que se puede dar vuelta ¿Cómo fue la jugada del penal? porque sorprendió a todos porque fue la primera llevan dos minutos nada más lo discutiste mucho a mí me pareció que no fue te soy sincero el árbitro después lógicamente si la ves seis veces y le parece que es penal bueno no hay más que discutir a mí sinceramente me sorprendió no sabía por qué estaba parado el partido tampoco estaba muy convencido el árbitro no me pareció que esté convencido tampoco pero bueno son cuestiones que ya está no se puede no se puede llorar ahora hay que mirar para adelante y bueno son cosas que que pasan es el partido que imaginaban con este River con este poderío no tuvieron muchas chances una de Nelson en el segundo tiempo muy claro sí sabíamos que River iba a ser un rival complicado que juega bien ser el último campeón de América y sabíamos que que es una cancha complicada creo que la intensidad fue buenísima nuestra la concentración fue buena y bueno los dos goles vinieron por dos penales o sea que ellos han tenido alguna situación clara también obviamente han tenido las mejores situaciones pero me parece que todavía estamos a tiempo de dar vuelta a la serie suerte Cerro Porteño se va mal porque perdió 2-0 pero con la fe intacta que ganando 2-0 hay que ganar 2-0 no hay que ganar 40-0 2-0 hay que ganar en la olla para ir a penales es difícil sí porque no podés descuidarte atrás ya que si River te hace un gol te obliga a meter 4 y eso ya es cercano a lo imposible ganó Sarmiento ganó Sarmiento sí pobre Instituto final en Córdoba Sarmiento le ganó Instituto 3-2 goles de Claudio Pombo y 2 de Pablo Manil 1 de penal baja Michi Martín Pino los goles para Instituto y él la vea y gol de Los Andes lo hizo Pereira a Los Andes le está ganando a San Carlos ya en el segundo tiempo 1-0 digo pobre Instituto porque perdió el primer partido ¿verdad? claro perdió con Villa Dálmine perdió con Dálmine y perdió hoy 0-6 bueno miro el reloj 21-24 9 de la noche 24 minutos es momento de pausa a ver García recordame las fechas de las semifinales porque da la sensación es cierto yo respeto a Cerro Porteño allá va a ser bravo tienen un clima espectacular mucha gente van a meter 40.000 personas se juegan todos se juegan la historia Cerro se juega la historia porque Olimpia fue tricampeón es tricampeón y Cerro no ganó una copa entonces se prepararon como nunca fácil no es tienen a River enfrente tienen al campeón de América y si mete un gol River chao listo se baja la persiana pero tienen que remontar un 0-2 tienen que ganar 2-0 para pared a los penales así que tampoco tampoco es algo imposible es muy difícil pero da la sensación que estamos cerca de un River Boca otra vez de un Boca River sé que primero es en el Monumental acá en esta casa en River y luego en la Bombonera ¿qué fechas? 1 o 2 de Octubre los partidos de ida 1 o 2 de Octubre ya falta mucho tiempo todavía y los partidos de vuelta se van a jugar 22 o 23 de Octubre en septiembre Gustavo no habrá Copa Libertadores o sea todo el mes de septiembre River y Boca en cuanto a Libertadores lo tendrán libre River seguramente va a tener su partido de la Copa Argentina con Godoy Cruz recordemos que River en la Copa Argentina está en octavos de final porque están muy bien los dos ahora muy bien los dos River juega bárbaro tiene siempre la misma intensidad la misma seriedad para cada pelota salvo cuando entró Carrascal que pensó que estaba en la despedida de Mora hay que hacer serio en cada pelota como lo es River River no te regala nada y a Boca lo noto muy firme Alfaro le dio también seriedad es un equipo que atrás no sufre por ahí no brilla tanto pero es un equipo muy serio me gusta Boca muy bien Boca así que es un partido de 50 y 50 no hay favoritos pero claro falta tanto para eso que uno no puede decir quién llega mejor por supuesto que River de este tema no quiere ni hablar porque respeta Cerro Porteño Boca sí lo quiere hablar porque 3-0 en Quito y Juan La Bomonera eso ya está creo que es el equipo que ya pasó de ronda Boca después Palmeiras está ganando 1-0 juega en casa con Gremio pero Gremio por ahí te gana 2-1 de visitante y pasa y Gremio nunca lo damos por eliminado porque tiene jugadores muy importantes sobre todo de mitad de cancha para atrás adelante no me gusta lo que tiene tiene Everton sí que fue figura en la Copa América pero extrañó a Luan el otro día y Palmeiras que va a tener que ser de local en el Pacaembu no va a jugar en Allian Park porque hay un espectáculo musical que es justo como lo apocaron así que va a estar jugando en el Parque Antártica bueno y después tenemos Flamengo que le ganó 2-0 a Inter también con el mismo resultado que River 2-0 se juega en Porto Alegre y veremos que hace Inter Inter para mí hizo un buen partido Flamengo pero Flamengo hizo goles rápidos dobles 5 minutos y lo liquidó casi descuenta el diente López en el final por ahora es Palmeiras-Flamengo Boca-River son dos semifinales importantísimas ¿hay partido de Copa Sudamericana hoy o cuándo es el encuentro de Fluminense y Corinthians? sí, ya está comenzando el partido Corinthians frente a Fluminense partido de ida de cuartos de final el ganador va a jugar en la próxima ronda ante Independiente del Valle ¿esto dónde es? ¿en San Pablo Corinthians o es en Río Janeiro? en San Pablo en San Pablo primero la revancha es en el Maracaná entonces exactamente la revancha se va a jugar la próxima semana el día 29 el próximo jueves también 21 a 30 bueno para saber quiénes van a la olla porque la olla de Paraguay es la sede del partido final de la Sudamericana por ahora en las semifinales está Colón esperando por Mineiro o la equidad ganó Mineiro 2-1 sacó un buen resultado de la equidad que ganaba 1-0 ganando 1-0 en casa pasa y juega con Colón y del otro lado Independiente del Valle que eliminó al de Avellaneda frente al ganador de la llave que está empezando hoy entre Corinthians y Fluminense bueno así están las copas señores así están dadas las cosas en la Conmebol Sudamericana y Libertadores están llevando a Miguel Ruso a la conferencia Yarroch usted está ahí bueno sí lo esperamos aquí en el auditorio del Monumental lo esperamos al entrenador del conjunto paraguayo te escuchaba recién tenés poco menos que garantizado Gustavo un equipo argentino en la final del 23 de noviembre en Santiago totalmente totalmente da la sensación que tenemos un equipo argentino en Santiago en la final única primera final de la historia única al estilo Champions bueno ya entró Miguel Ruso a la conferencia un equipo argentino a la conferencia Gracias.